...los colaboradores de Lisboa, de nuestros invitados y también sus servidores públicos, gracias por esa carta de la magistrada. Sus cita fue lo magistrado que no se recuerda cómo debemos abonar el talento y la voluntad al servicio de la ciudadanía. Y es lo que hace el Instituto Postal Dominicano cuando logra que aún en la cerradía más lejana del país nuestros abuelitos, nuestros pies por allá, se mantengan comunicados con el resto del mundo. Y justamente con la vía de ustedes, me permito compartir con la audiencia, con la potencia de la Unión Postal Universal, que el organismo mundial se une a 192 países operadores oficiales de protección, de los cuales nosotros somos padres y representantes locales. Dice así, Estimando al señor Rosumán Mundus, Es con gran placer que me definimos usted en ocasión de la celebración del 71 aniversario de 173 del Instituto Postal Dominicano. A nivel mundial existen más de 650.000 oficinas portadas, de las cuales las 150 dominicanas están portadas allí. Estas oficinas están profundamente atrayadas en nuestras comunidades, brindando a nuestros ciudadanos un medio físico al mundo para la comunicación y el comercio. Por lo tanto, no debería sorprender que muchos gobiernos vean a los gobiernos como un canal ideal para la prestación de servicios postales y financieros a las poblaciones. Esta transformación de los servicios postales en actores fundamentales resalta su importancia continua en la continuidad y apoyo a las comunidades y a nivel global. La colaboración que hemos construido a lo largo del tiempo refleja el compromiso múltiplo en fortalecer y enriquecer el papel vital del servicio postal en la actividad dominicana. Para el mundo postal es un orgullo contar con un correo liderado por un equipo que realiza su trabajo con responsabilidad y pasión, garantizando así el derecho fundamental del pueblo dominicano a la comunicación y externalización de esos valores al resto del mundo. Sintiéndome miembro de la familia postal dominicana con quien he compartido no solo una colaboración constante, sino también innumerables movimientos de alegría. Les reitero, señor director, a usted y a todo su equipo de trabajo, mis más sinceras felicitaciones por la celebración de este importante evento. Fritman Nicolás, piloto coordinador de América Latina y el Paribe de la Unión Popular Universidad. En el mismo tenor recibimos comunicación de la Unión Popular de América, España y Portugal. Hay de entre 30 países americanos junto con el Valle y Portugal para las acciones regionales. Y dice así, estimado señor compañero, en nombre del Valle de la Unión Popular de América, Valle y Portugal, y en favor, tengo a los dos queridos técnicos secretarios generales, viendo de nuestro agrado de celebrar el día 12 de noviembre, junto con usted, el día de torneo, y el día 12 de noviembre, junto con usted, el día 12 de noviembre, junto con usted. La calidad y calidad de las personas que son parte del Valle del Valle del Valle. El futuro postal es de nuestras manos, por lo tanto, los invito a continuar llevando todas sus actividades con este especial de educación y profesionalismo que tanto los caracteriza. Saludos a todas las familias locales dominicanas, por lo tanto, los ciudadanos que son parte del Valle 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 del Valle. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina